Ella tiene todo para enamorar, pero solo un beso y le fue mal Le manda mensajes que para arreglar, no le contestaron y se fue a tomar Ella tiene todo para enamorar, pero solo un beso y le fue mal Le manda mensajes que para arreglar, no le contestaron y se fue a tomar Le cuenta a sus amigas cuanto lo extraña, le marca seguido y él lo contesta Eres muy hermosa mi hija pa' rogar, no te valoraron, deja de llorar Y pensar que él te amaba Y hoy eres tú quien me cago Le dices todo y no te valoro Y una tras otra y piensa las cosas, se arrepintió Encuentra otra morra, pero se da cuenta que no lo viste Regresa a tus llamadas y ahora no contestas, el papel cambió ¡Gracias! 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 Ella tiene todo para enamorar Él se lo perdió y se puso a tomar El malo del cuento se los va a nombrar Fue quien le compuso esta melodía